y entonces como es el tunco ya en la noche como es lo pueden ver acá carnes y mariscos academia de surfing clases algunas tiendas están cerradas porque solamente es para por ejemplo enseñar surfing entonces durante la noche no hay nadie en lo que está abierto usualmente son los restaurantes como este pequeños mercados mucha artesanía unirijo unirijo una unirijo En esta ocasión voy a recorrer hacia la salida. En esta ocasión voy a recorrer hacia la salida. En esta ocasión voy a recorrer hacia la salida. En esta ocasión voy a recorrer hacia la salida. En esta ocasión voy a recorrer hacia la salida. Entonces no hay mucho para este lado. Bueno, sí hay muchas tienditas, pero no hay mucha luz. O sea, pero todavía hay muchos lugares donde se pueden quedar. Porque ya nos estamos aproximando la salida. Algunos lugares son tiendas pequeñas. Pero más para allá hay unos hostales donde se puede quedar por aproximadamente $15 la noche. Algunos cuartos son compartidos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.